hola chicos cómo están el día de hoy acá en check online vamos a empezar con un nuevo episodio de criminal commander origin y bueno voy a sinceramente intentar ser a jugar lo mejor posible la verdad ahí está el tipo que queremos seguir pues acá anda mi querido Uroncito hinchando mirad las pelotas del mundo y él es un hinchador de pelotas sigamos después ya veré qué hago con las pelotas la verdad que tiene muchas pelotas en el suelo pero bueno entonces ahí va el pero ya hay una persona así que no no quiero irme a hacer cara a este tipo entonces yo creo que voy a agarrar el hacha o viene alguien ahí pero como entonces ahí viene ok me va a quedar con el revolver por mientas chicos este sí me costó definitivamente me costó fue como que no sé van una hueá tras otra eh no sé cuán que me quedan solamente dos balas de la de las rondas pero bueno realmente puta un hijo de su madre o sea te encuentras con tres tipos uno te agarra balazos el otro te quiere pegar con un hacha y el otro te quiere pegar con un cartel está difícil eso entonces vamos a dejar la pistola del lado yo creo que y genial encontré medicina así que vamos a pasar eso es como esas como cabinetes no se abren siempre pero igual es una buena opción estar revisando es que se abren o no no la verdad entonces tengo un punto de control ya guardado y este tipo oh mierda se defendió si se defendió vieron ese chico vieron ese chico o vieron ese tipo tenía dos armas y parecía como que ninja y la verdad es que no es que tú subas tus skills ni mejores los skills ni nada ni nada ni nada mierda uuuh este juego me va a sacar canas en serio es completamente huevon una locura ahora fue distinto ahora fue distinto ahora fue distinto pero igual me va a sacar canas creo que me tome las dos y me diría el tomado una pero bueno y me va a sacar canas ¿estás ahí? uuuuuh mierda huevon otro con arma lo más raro es que el arma no se... ah tengo dos balas son puta realmente son unos conches o madre y la única forma de entrar allá es con la hacha o sea que... si no tienes la hacha vale es madre mmm si no tienes la hacha vale es madre lo bueno que acá tenemos es que procurarnos otro punto de control otro punto de control voy a dejar esas pastillas entonces entonces entonces... ah... un escopete imagínense entonces ya sabemos... ya sabemos que hay dentro dentro de esos gabinetes que es... mierda entonces lo voy a agarrar exacto, exacto lo voy a agarrar así y como me había guardado me había guardado una medicina que fue lo mejor que pude haber hecho pero... tengo seis balas es bastante voy a poder entrar y seguir matando gente acá seis balas es bastante chicos bastante, bastante así que... vamos a aprovecharlas completamente acá igual no tienes una mira así que es como que llegar y disparar pero... eso no quiere decir que no nos venga útil nos viene súper útil y acá tenemos... medicinas así que... comprenderán que también es muy bueno ehm... ah miren... no le haga esto entonces ya... ahí sí me pillaron y no sé por dónde ir ah... ok y voy a armar me quedan dos balas concha su madre me equivoqué la parte del arma esta sirvió mucho la verdad y este tipo salió de acá salió de acá hay gente me gustaría como que mostrarles un poco el suelo de mi casa está lleno de pelotas pero bueno no importa le ha sacado todas las pelotas fuera y esta que juega con ella entonces bueno igual llenamos vida y todo el tema así que no... no estamos tan 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 mal y... acá hay otro y si al parecer muy bien porque hizo otro 6 cuidado y ese tipo también pelea muy bien así que... yo supongo que en algún momento de estos episodios nos vamos a olvidar y tendremos que pelear contra él estooks pasa pero interesante es que había que hablar... una buena inscripción o designation hey tel- r fatal No puedo moverme ni nada, estoy ahí mirando nada más Ahí vienen unos tipos ahí Cada vez como que agarra más velocidad Si, cada vez agarra más velocidad ¡Claro! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! Ya ha terminado el tercer capítulo así que Eso va a ser por el día de hoy chicos Ya saben, suscríbanse al canal Déjenme like al video, comenten abajo de él Y saben que bajo mi banner hay un link que diseñó el telerequipo Le ha sentí que los va a ayudar directamente a TGN Desde ahí pueden comunicarse con ellos Ver si quedan en el equipo y si ese fuera el caso Ya saben, no firmen de inmediato el contrato Asegúrense de estar filmando algo que desean filmar Y eso chicos, nos vemos pronto Acuídense